Con cinco medias hicimos la pelota Jesús Mancilla, bonaerense y cantor Presenta Un Tullucero Más Su último trabajo discográfico Domingo 13 de Abril a las 21 horas En el Club Deportivo El León Informes al teléfono 022 67 15 63 06 98 Jesús Mancilla, un Tullucero Más Una cita obligada con nuestro cantor